¡Ballita, caletas y distritos! ¡Todos somos Perú! ¡Ballita, caletas y distritos! ¡Todos somos Perú! ¡Todos ya están decididos para dar los tres corazones! ¡Todos ya están decididos para dar los tres corazones! ¡Porque tú ya lo decidiste! ¡Chuny Dios es alcalde! ¡Ballita, caletas y distritos! ¡Todos somos Perú! ¡Mejor opción para triunfar! ¡Centros poblados en los distritos y todo va a ir a! ¡Somos Perú! ¡Mejor opción para triunfar! ¡Porque juntos con yo y Dios es de corazón! ¡Por la reconstrucción! ¡Juntos con yo y Dios es de corazón! ¡Por la reconstrucción! ¡Juntos a Gobernar! ¡Juntos somos Perú, Señor! ¡Juntos a Gobernar! ¡Juntos somos Perú, Señor! ¡Cantos a Gobernar! ¡Juntos a Gobernar! Por la reconstrucción Porque juntos Coyote y Dios es de corazón Por la reconstrucción Juntamos verdad Hoy somos Perú Señor Juntamos verdad Hoy somos Perú Señor